Corte informativo Notimex Autoridades de México y de Estados Unidos se comprometieron a trabajar para establecer un plan que guiará las acciones en 2018 en el marco del Mecanismo Frontera Siglo XXI de Cooperación Bilateral para mejorar la seguridad fronteriza y promover la competitividad económica. El secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, puso en marcha en el municipio metropolitano de Escobedo el programa El Buen Fin 2017, donde se espera llegar a los 100.000 millones de pesos y superar la edición anterior en el país. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejos que se encuentran exiliados con él en Bruselas, comparecerán ante el Tribunal de Primera Instancia de la capital belga en una audiencia sobre su posible extradición a España. El Festival Internacional del Globo, que inició en México y que concluirá el próximo lunes, está dedicado a las personas que perdieron la vida por los sismos ocurridos en septiembre pasado en el país. El Gran Premio de México, que forma parte del circuito mundial de la Fórmula 1, fue galardonado como mejor campaña publicitaria en recreación y entretenimiento por parte de los Epic Awards en Alemania. El cantante mexicano Luis Miguel lanzó este viernes 17 de noviembre el tema Llamarada, segundo sencillo de su nuevo álbum México por Siempre, que saldrá al mercado el 24 de noviembre próximo. Bajo la curaduría de Jenny He, la muestra El Mundo de Tim Borden ha comenzado la cuenta regresiva para su posterior apertura el próximo 6 de diciembre en el Museo Franz Mayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México.